Música 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 ¡Loop power! ¡Bien! Relácten, friends. ¡Loop power, everybody! ¡Bien! ¡One more! ¡Go! Ahí, necesitas pegar. Ahí está la pareja, la rinda izquierda y la rinda derecha. ¡Ahí! La rinda izquierda también a la derecha. ¡Ahí! ¡Ahí! Relácten, your friends. Relácten, loop power, loop power. ¡Cuánto de problemas, Carla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues, remember! ¡All the time you remember! ¡Ya, your friends perfect! ¡All the time, relax in front! ¡Ya! ¡Ah, loop power! ¡Súper! ¡Ya, loop power! ¡Ah, relax! ¡Ya! ¡Wow! ¡Súper, Carla! Carla, this is the question. At the moment that your body is very good in front, ya, you remember what is the problem. Okay? Carla, eh... Carlota, a lope. I think it's all the young and slower. Eh, Carlota. Yeah! 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 vamos a hacer un poco más rápido vamos 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 ya no vamos 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 did 21 Gracias.